Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que te esperan a partir del miércoles ya día 29 de septiembre del año 2021 por parte de los supermercados Aldi, varias secciones de bazar y recordamos que pues en Lidl también hay moda marca Libergy y marca Esmara No llega a los 20€ esta cazadora que está rebajada como veis 5€, un 20% las tallas irían de la 36 a la 40 en el caso de esta cazadora Biker Y de esta cazadora nos vamos a Legends, vamos a tener bastantes artículos, bastante moda para este miércoles en Aldi Alto contenido en algodón, sobre todo mucha ropa que vamos a ver, a 3,99€ vamos a tener estos Legends, distintos colores, azul, rosa, estampado Vamos a tenerlos también en color negro y la única que las tallas van de la S a la L De los Legends nos vamos a camisetas, un pack de dos unidades, como veis en color blanco, en color negro, colores básicos Alto contenido en algodón orgánico de la MLXL, pues dos unidades no llega a los 8€ Seguimos viendo otros artículos de estas camisetas, nos vamos a faldas, faldas plisadas, las tallas de la S a la L en color floral Estampado negro floral y en color negro, no llega a los 10€ estas faldas plisadas Y nos vamos a camisetas, camisetas como veis en color gris, en color blanco y en color negro Las tallas de la S a la L, pues no llega a los 6€ De esta camiseta nos vamos a vaqueros que no llegan a los 10€, las tallas van de la 38 a la 44€ Con un alto porcentaje en algodón orgánico y de estos vaqueros nos vamos al siguiente artículo Vamos a tener paraguas, el Lidl próximamente también encontrarás paraguas Estos paraguas automáticos, longitud 60cm y un diámetro de 105-2cm Otros paraguas automáticos de un diámetro de 95cm y el tamaño de 28,5€ en el caso de que esté plegado Pues no llega a los 6€ Antracita, rosa antracita, entopos y luego tenemos flores en color azul De estos paraguas nos vamos al siguiente artículo que serían pijamas Vamos a tener para este miércoles en Aldi distintos pijamas Estos no llegan a los 9€ Las tallas serían de la S a la XL con un 100% de algodón orgánico en color gris, en color azul, turquesa y también rosa Tenemos estos otros pijamas que cuestan un poco menos, es de media manga Con un alto porcentaje de algodón orgánico, pues a casi 8€ Y las tallas serían de la S a la L Siguiente artículo, pijamas con botones Estos pijamas no llegan a los 12€ Tallas de la S a la L, crudo estampado floral Blanco rosa rayas Y blanco estampado floral Siguiente artículo, sudadera, homewear Que no llega a los 7€ Tallas de la S a la L Alto contenido en algodón orgánico Vemos en color azul entre unos y otros Y nos vamos a sudaderas De las sudaderas nos vamos a pantalones, perdona Pantalones, que las tallas van de la S a la L y que no llegan a los 7€ Con otro alto contenido en algodón orgánico Ajuste óptimo gracias al elastano Lo único que la talla va sola hasta la S De la S a la L Y vemos que está disponible en distintos colores Camisetas interiores Son packs de dos unidades Entre ellas en color, como veis, rosa En color blanco, en color azul A 10€ Andría cada camiseta que estáis viendo Pues a 5€ De las camisetas interiores Nos vamos al siguiente artículo Que son braguitas Estas braguitas son packs de tres unidades En colores blancos y en colores negros 3,99€ Las tallas van de la 42 a la 52 Y estas otras braguitas Nos dicen que las tallas irían de la M a la XL Dos unidades no llegan a los 6€ En color blanco, en color rosa y en color azul De las braguitas Sujetadores de encaje Un 14% Pues 5,99€ Ajuste óptimo gracias al elastano Las tallas de la 90 a la 100C Siguiente artículo Sujetadores básicos Talla grande Las tallas van de la 100C La 95 110D 95 y 105E Dos unidades no llegan a los 10€ Y de estos sujetadores nos vamos a calzoncillos Dos unidades no llegan a los 6€ Saldría cada calzoncillo a 3€ Y las tallas van de la S a la XL Siguiente artículo Y ya vamos terminando Y vamos a la segunda sección Calcetines para hombre Estos calcetines son packs de 5 pares Pues a casi 5€ Saldría a 1€ el par Estaría muy bien de precio Con tallas de la 39 a la 46 Y de los calcetines Nos vamos a estos pijamas De la MLXL En color burdeos En color azul Y en color gris Estos son los pijamas Que el precio de estos pijamas Pues no llegan a los 10€ Y de estos pijamas Nos vamos a cinturones de piel genuina Cada cinturón sería casi 10€ Las medidas son la 95 La 105 Y la 110 En color marrón En color negro Y nos vamos a la siguiente sección De bajar de los supermercados Aldi Toallas con o sin capucha Es otro de los artículos Que vamos a encontrar este miércoles Por parte de los supermercados Aldi La unidad o el pack 6€ con 99€ Y dependiendo el modelo que compremos Pues así tenemos las medidas Una toalla con capucha De 90 por 90 centímetros O también tendremos 8 toallas pequeñas De 24 por 24 centímetros Como habéis visto Pues tenemos animales Pájaros, ballenas Y de las toallas Nos vamos a saco de dormir Este saco de dormir No llega a los 10€ Algodón orgánico 100% Y en el caso de este saco Las medidas son de 70, 90 y 110 centímetros En colores gris, azul, agua y azul Del saco de dormir Nos vamos al siguiente artículo Que son pijamas o monos Que no llega a los 6€ Con un alto porcentaje de algodón orgánico Y las tallas van de las 62 a las 104 De 3 meses a 4 años Y de este pijama Pues nos vamos al siguiente artículo Que son otros pijamas O mono para niño Con un alto porcentaje de algodón orgánico Tallas de las 62 a las 104 De 3 meses a 4 años Distintos modelos Y de este pijama Nos vamos a mono Nos vamos a bodis Bodis de manga larga Que no llega a los 6€ Y que son distintas unidades Pack de 3 No llega a los 10€ Saldría cada uno Y 5,99€ el pack Algodón orgánico en colores gris Blanco, rosa, azul De 3 meses a 4 años Y de los bodis Pues nos vamos a marcar a poco piano A conjuntos de bebé Con un alto porcentaje de algodón orgánico Las tallas irían de 3 meses a 2 años y medio En color rosa Como estáis viendo Pero también les vamos a tener Pues en colores azules Y cada unidad Pues nos llegaría Pues a los 7€ 6,99€ Vamos terminando No os olvidéis suscribiros O dar al like Para apoyar al canal Y vamos a tener El pack de 2 unidades de pantalones Para bebé Que no llega a los 4€ Las tallas irán De las 62 a la 92 92cm De 3 meses a 2 años y medio Y ya también para terminar Para este Este miércoles Nos vamos a encontrar Con leotardos Leotardos Calcetines de bebé Las tallas son packs La unidad o el pack de 2 Serían a 1,99€ Y tenemos leotardos Leotardos de 62 a 92cm Pero también como veis Hay calcetines Pues a 1,99€ La unidad o el pack Y estas son las próximas ofertas Que te espera Por parte de los supermercados Aldi Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que el sábado También tenemos sesión de bazar Hasta la próxima Unidad o elorgagra ¡Gracias! ¡Gracias!